... ... ... Iba vendiendo flores Escuchando la amarilla La mía de los colores Escuchando la amarilla La mía de los colores La mía de los colores ... ... ... ... ... ... ... ... ... a 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 Yo no diré que lo de ellos no te parezco